Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual os voy a estar enseñando a cómo evitar que te ataque un hipogrifo, ¿de acuerdo? Y es que los hipogrifos de normal no suelen atacarte, ¿vale? Pero sí que es verdad que si están hambrientos, ¿vale? Pues van a ir a por ti. Entonces, ¿cómo puedes hacer para que dejen de estar hambrientos? Pues básicamente les tienes que alimentar con la única comida que comen, que es el rabbit food, ¿vale? En caso de que estén volando como esos, lo que tienes que hacer es tener paciencia y que aterricen, ¿vale? Tarde o temprano van a aterrizar. Y básicamente, ¿cómo le damos el rabbit food si no se lo podemos dar con el crit derecho, ¿no? Pues se lo damos básicamente tirándoselo, ¿vale? Entonces se lo vamos tirando y tarde o temprano, a ver, tarde o temprano va a intentar comerlo, ¿vale? Ahí está, ahí lo está comiendo, ¿vale? ¿Veis que ha agachado la cabeza? Entonces tenemos que hacer que coma unos 8 o algo así, ¿de acuerdo? Ahí está. Y cuando se sienta, es que básicamente ya está tranquilito, ¿vale? Y ya lo podemos manipular un poquito, ¿vale? Lo podemos hacer que se siente, que se mueva, le podemos poner una saddle y volar con él, ¿vale? Básicamente así funciona. Así que nada más que decir. Espero que os haya gustado y nos vemos en futuros vídeos.